¡Hola a todos! Es JP y Let's Play Donkey Kong 64 En el episodio anterior seguimos explorando la fábrica y en este episodio vamos a seguir explorándola más y más y más y con más estrés Me doy cuenta muchachos, bueno, en sus comentarios que están escribiendo que algunos dicen que me cuide, que no me estrese Gracias, se los agradezco, me cuidan bastante, los quiero tanto Pero les quiero decir que yo no me estreso, o sea, para mal rato, me estreso para que se rían, ¿no? No es un estrés de mala fama o no es un estrés que me va a hacer daño, no se preocupen Yo me estreso así para joder, porque en fin, ¿no? Porque si me quedo callado va... ¿Qué voy a hablar? Ok, entramos en la puerta de High Voltage Ah, no, creo que ya entramos, no, pero bueno Si la episodio anterior la abrí, pero ahorita se cerró con el tiempo que pasó, esperando ahí como huevón Abriendo el programa para grabar y la hueá Muy bien Este es un nuevo cuarto, en el cual encontramos cosas para Donkey Kong Bananas, racimos y la hueá Y acá, apretamos B y ya por fin podemos acceder a estas palancas Que con la pócima de que cracky nos dio, obviamente podemos acceder En la luna no se ve bien Ah, bueno, ah, no, no, pensé que era una luna, pendejo Es un televisor, wow, un televisor en la fábrica Online, checking, starting, autoproducción, muy bien Entonces, esta palanca sirve, obviamente, para que la producción vaya en marcha Entonces, por fin vemos que la producción está en marcha Que ya era hora Como vieron, tuvimos que hacer un nut O sea, yo hice bastantes cosas, pero no eran necesarias, ¿no? Pero, o sea, es un largo camino Como que fue un largo camino hasta llegar a la palanca que hemos llegado Entonces, no es tan fácil, la verdad Se abre la chimenea, huevón La chimenea de esa huevada Y nos dan una banana, por fin una banana para Donkey Kong Creo que es la primera banana que agarramos de Donkey Kong en este nivel Que ni siquiera habíamos agarrado ninguna de la primera, huevón Ok, 40 bananas, nada mal 40 bananas en total tenemos en todo el juego Muy, muy bien Ok, este, no sé por qué hay un circulito blanco ahí Es un bug, es una mosca blanca Ah, ok Que miércoles haré ahorita Ya sé que miércoles hacer Voy a agarrar a Didi, sus hueas Sí, ok Vamos a agarrar a Didi Pero que yo no mal recuerdo hasta llegar a su Entonces los voy a ver hasta llegar hasta arriba, ¿ok? Ahí los veo Muy bien, muchachos, continuamos Hasta que fea huevada, huevón Hasta con los números de teletransportación me demoro, huevón Que fea mierda ¡No! La moneda que estaba arriba, la puta madre Ahí voy a cogerla de nuevo Una laudeada para coger todas las monedas Moneda pendeja Sí, en el video anterior también me olvidé de coger una moneda de Tiny La cual la voy a agarrar apenas pueda, huevón Sino que hablo como loco Hablo, hablo y no me concentro, huevón Me concentro más en... Ah, en lo que hablo, en lo que juego, huevón Muy bien Ahora, apretamos el Switch y van a salir unas Lianas, huevón Lianas, lianas, lianas Las cuales vamos a utilizar para llegar a ese bonus ¡Conchitumada! Ahí lo veo ¿Por qué no llegué? No lo sé, huevón De hecho, ustedes cuando jueguen esto Los que están jugando, los que jugarán O los que han jugado Estas lianas como que a veces No son lo suficientemente largas Y tenemos que saltar con una precisión increíble, huevón ¡No! Oh my god No, este es el peor juego de mi vida, huevón Dios Señor Ilúmina, me reúne Dios Ya, ok Ya, me voy a tranquilizar Y lo que tenemos que hacer aquí es Asustarlos con este pendejo con B Y tenemos que meter al hueco 12 castores, huevón Esto no es nada fácil De hecho, voy a comentar como 10 fails Y espero su comprensión No sé si a ustedes Para ustedes les resultará fácil esta hueá Pero para mí Es uno de los peores juegos Hay otro juego que también lo odio Y este es El segundo que odio No, este es uno de los que odio El que más odio de este juego Con otro Porque No lo odio porque sea feo Sino porque es muy complicado No le encuentro El El truquito para Esconder las castores, huevón Ustedes si saben el truquito me dicen Me concentro Bien Concha Concha Ay Oh Ay Dios Muy bien muchachos Lo pasé, no sé cómo Ay, ay, ay Este ¿Qué les decía? Si, si ustedes saben el truquito Como para este juego Me pueden hacer, por favor Me pueden ayudar Porque yo O sea, yo No es que lo hagan mal Sino que a veces Como que ya Como ya Más adelante en el juego No nos va a dar mucho tiempo Y como que me demoro Me demoro bastante Para que los castores Entren a ese hueco Pendejo La verdad yo no entiendo Cómo hacer, ¿no? Pero, en fin Ok, dejemos de lado eso Menos mal lo hicimos en una Y ahora No se imaginan El susto que me dio O sea, apenas entré al bonus No me acordaba que era ese No me acordaba para nada Si no, ya hubiese estado preparado Obviamente ¿Por qué creen que me asusté, weón? Ok A ver, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ok, ahorita vamos a agarrar Cosas de Chanky, creo Porque yo dejé monedas de Chanky También en el episodio anterior En la parte de las cajitas Si no me equivoco Y con esa moneda Que solo nos falta una, en verdad Para agarrar nuestra pócima Y comprar Y, ¿ve? Y aquí hay un racimo Y comprar de una vez Este, nuestro instrumento musical Pero que yo no mal recuerde La mierda de las cajitas Estaba Oh my god Oh my god Help me now ¿Qué chucha hago? Cantando inglés, weón Qué pendejo soy Ok Sigamos Muy bien Monedas Aquí me había olvidado Que habían monedas ¿Ven? Yo me acuerdo que solamente Había visto el globo Pero no No sabía que habían monedas Muy bien Ya estamos completos Para No No Ahí lo veo Había un bug Acá Oh my fucking god A ver A ver Veamos si es un bug Oh my god ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dios ¿Qué es esto, weón? Ya Ahí lo veo, ¿ok? Sí, sí, sí Ay, no Ya Entraste al nivel Ay, lo veo Entra al nivel De nuevo Igual no estamos tan lejos En verdad Pero Jamás Me imaginé Que había bug Entonces Mierda Salí del nivel Huevón No Imaginé que en ese palito Había bug Es más Nunca me había pasado Porque yo He jugado este juego En el emulador Hace tiempo Y no me ha pasado nunca Eso en este palito Así que no sé Cómo diablos Hay un bug ahí No lo sé Entonces este Yo le dije Que lo mejor De este nivel Nada más era Que no había bug Ahora me confundí Vamos a grabar Ahora me confundí También tiene bug Tiene todo lo malo Tiene bonus nuevos Tiene un mini jefe Tiene bugs Oh my fucking god Oh Ya Sigamos Conch A tu mare Conch a tu mare Ok A ver Ahorita no sé muy bien Qué hacer Ok, sí Pendejo Vamos a ir A por la pócima De chanqui La otra pócima La cual cuesta cinco Si no me equivoco, ¿no? O tres No me acuerdo Vamos a ver Ah, ok Bananas de Diddy Vamos a agarrarlas De una vez Pero Ah, su huella También, weón Ve Au, mierda Se dice la caja Que huela, weón Muere con chetumar Uy Busculado, weón La granada Explotó en la pared Ok Ok, ay No hay barrila Acá Pendejo El número cuatro Ya lo agarramos No, todavía El número cuatro ¿Dónde está, weón? Eso es lo que quiero saber ¿Dónde está el número cuatro? No lo sé, weón Veamos, veamos Ok, vamos a agarrar a Diddy Ah, te gané Te gané Está bien, no le vas a ganar En verdad no sé por qué hice eso Porque podía haber subido Porque arriba también hay un tag barrel Si no me equivoco Pero Bueno, mejor hubiese subido con Diddy, ¿no? Para hacerla más rápido Porque es bien agilito Pero, en fin Ya que chucha, pues, weón Lo hecho Hecho está ¿Sí o no, muchachos? Ok Sí, todos me han dicho Que les pasa esto a ustedes En el emulador Qué bien que no sea el único Una pena entre dos Es menos atroz Una pena entre bastantes Es menos atroz Ok Ah, sí Ok, su instrumento Que yo mal recuerdo Sí, su instrumento Por tres monedas Puedes tocar Estas bobbies Que diga este instrumento ¡Wow! Weón, por tres monedas Puedes tocar ese instrumento ¡Qué cochino! ¡Margosa con mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un triangulín! Sí De hecho La... El sonidito que produce El triángulo de... De Chunky Este... Es para mí Bien... Bien chingón Es un sonidito bien bonito Y de verdad parece un triangulito Un triángulo de esos que se tocan Y suenan así Esta es muy, muy... Está muy bien hecha Ramíno Ah, sí Cinco monedas Viejo carero y la concha Tu madre Sí, bueno Sí quiero tu pócima Puñetazo primate Sí, así es Sanduichim ¿Qué? Leí sanduichim abajo Ok Mierda Tos concha de tu madre Perdón señores Perdón muchachos Solo entiendes la fuerza bruta Chunky Así que esto será perfecto para ti Pulsa y mantén Z Entonces pulsa B Soy viejo ya No tengo todo Para aplastar a cualquiera De tus enemigos Pendejos Muy bien Sigamos Ya, ok Entonces Lo que tenemos que hacer es muy fácil Apretamos Z Ve Y metemos un puño De la puta madre Con este puño Reventamos Madre Miren Concha A tu madre A dos por uno ¿Quién quiere la promoción Dos por uno de Kremlings? Yo sí Ok Ok Voy a ver Cuánto tiempo llevo Y los veo ahí muchachos Ok Ahí vengo Muy bien Muy bien Nos quedan Tres minutos O tres minutos y medio Algo así Este Ustedes se están dando cuenta De hecho ahorita Que en este nivel No lo estoy haciendo todo Por orden con los Kongs ¿Por qué? Porque no me facilita Porque no me facilita No me ayuda en nada A ir en orden En este nivel No me ayuda en nada También es algo que odio ¡Ey! Miren Una tierra Esta cuando vemos Esta tierrita Así marroncita Tenemos que usar Nuestro Este Este ataque Que dejamos a presionados Ve Se arma la energía Nos posicionamos en el centro Y pa' dentro ¡Oh sí! Muy bien Entonces ahora Sigue como ven Erupta el cochino de mierda Y agarramos Una moneda gigante La cual nos da 5 monedas Y para Chunky Está muy bien Ya que no tiene Nada de monedas Ahorita Vaya Chunky ¡Ay! Squawk apareció Pensé que no aparecía Hasta allí Y bueno Squank Es ¿Cuanky? O es Oh qué puta Ahí dije Squanky Qué pendejo Perdón si dije Squanky Squacks apareció Y este Este Claro Les dije Que Squawk No iba a aparecer Hasta el final Pero en verdad Apareció mejor Entonces mejor No digo Huevadas Si en dos episodios Anteriores Creo que les dije Que Squawk Ya no iba a aparecer Pero apareció Creo que ya es el último Creo para dar aviso Pero en fin Aquí tenemos que presionar Z y B Usar nuestra nueva pócima Ey 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 Nueva pócima Ah no 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 Pendejo Aquí 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 Sí estoy muy pendejo En este botón Que no aparece ni un botón No parece No sé Parece un ventilador No sé No mejor no hablo No sé qué chucha digo Ok no apareció un botón En verdad No sé Yo cuando era pequeño De hecho Cuando entré a este cuartito No sabía qué hacer Pero de ahí descubrí Por mi primo Que teníamos que presionarlo Con el ZB De hecho son cosas Un poquito complicadas Si Si no sabemos mucho De este juego Y es nuestra primera vez De hecho Se nos va a complicar la vida Entonces la cosa Era llegar ahí Lo cual no he hecho Y voy No Que hago con este mono Se ha trabado la caja Ya cáete Chanky 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 Bien Gracias Chanky Creo que para tirarnos Tenemos que presionar el E Y de nuevo presionar el switch Pain El cun Ok Y ahora sí me concentro Pensé que iba a ser fácil Llegar a esa caja Pero me resultó un poco difícil No sé por qué Muy bien Me concentro Dos abejas asesinas Dos abejas culiadas Y no llegué O lo veo ahí Sí muchachos Perdón Si estoy muy pendejo Sino que Chanky no me facilita Quizás pese más que Donkey Kong Entonces lo que tenemos que hacer acá Sí recién me acabo de acordar Poner a Z acá Que no sé quién va a pensar que es a Z Y no puede ser Z y B Que es su punch Su golpe nuevo que he aprendido Y se rompe esta caja Y recién tenemos que subir ¿Se dan cuenta lo Lo ilógico que es a veces esto? Porque con un puñete también se puede romper ¿No? Si lo rompemos con el culo de Chanky ¿Por qué no lo vamos a poder romper con el puñete? Que es más fácil Con razón me parecía tan alto Pez huevón Todo tiene lógica en la vida Ok muchachos Entonces Hasta aquí dejo el episodio Espero que les haya gustado Esta vez no me estresé No me estresé mucho Espero Estresarme en la siguiente Porque me gusta estresarme Mentira Chao muchachos Los quiero bastante Y cuídense Adiós Bye bye Bye